Somos jóvenes con poder, elige a luz y mesa, ella nos hace creer En Morelos ella es nuestra esperanza, lucha por derechos y por la confianza Generación Mesa, con ella siempre vamos, por un futuro brillante, unidos caminamos Elige a luz y mesa, la esperanza de nuestra tierra La generación Mesa, por siempre la carrera Somos jóvenes en movimiento Por eso, con luz y mesa, la dignidad de los morelenses levanta nuevamente la cabeza A este movimiento no lo paga nadie, porque nuestro pueblo dice, ya basta Aquí nuestro pueblo manda y nos exige un cambio Amanecer con luz y mesa, vamos a vencer, vamos a vencer Amanecer con luz y mesa, vamos a vencer